¡Suscríbete al canal! De Pokémon Os puedo decir que bueno, he encontrado que ya claramente Ya no se puede inscribir uno ni nada Aunque está en japonés Ya sabéis que Game Freak es de... Bueno, Nintendo es japonesa Entonces han lanzado una oferta de trabajo Que contrata a gente para crear un nuevo RPG Sobre todo para esta nueva consola, ¿no? Para la Nintendo Switch Que bueno, os puedo así comentar un poquito por encima Es que Pokémon para esta nueva consola, la Nintendo Switch Puede estar mucho más cerca de lo que pensamos Ya tiene que estar ya pues... Pues casi que ya tiene que estar empezando ya Pues ya con todos los diseños, estas cositas Puede decir que Game Freak ha publicado un anuncio de empleo Buscando profesionales en el área de animación Y modelado 3DS usando el software Maya Ya estaréis viendo, bueno, la oferta de trabajo Aunque eso sí, está en japonés Ya sabéis que solo es para los que son japoneses Así que los que están en japonés, pues mira, sí que pueden ir Eso sí, os puedo decir que a lo mejor ya... Os puedo decir que ya la habrán cogido al que haya necesario Porque esto nos hemos enterado varios días después Que yo creo que ya está la oferta cerrada Y ya tienen que estar ya trabajando Pero bueno, nos hemos enterado mucho más tarde los demás Yo lo quería tener como una pequeña curiosidad Para que lo sepáis Porque lo más seguro es que estén ya trabajando Con el nuevo videojuego así de Pokémon Para la Nintendo Switch Normalmente un anuncio así No es muy revelante Muy importante, ¿no? Como para ser como una noticia Sin embargo, hay varios detalles muy específicos En el anuncio que llaman bastante la atención El trabajo para desarrollar es un nuevo juego Para la consola casera Es decir, para Nintendo Switch Será una nueva entrega de un RPG Un RPG conocido a nivel mundial Así que eso ya tiene pinta Ya sabéis, tiene Game Freak Pues tiene que ser Pokémon, ¿no? Mayormente También requiere usar material para crear personajes Criaturas y objetos Entonces os puedo decir que ya Al crear personajes, criaturas y los objetos Tiene pinta de que Hombre, si te crean personajes Vale, no sé, te crean criaturas Ahí ya te va haciendo ya Pues mayormente, ¿no? Ya objetos También puede ser, por ejemplo Hombre, un Fire Emblem Creo que criaturas no hay, ¿no? Pero a lo mejor un Dragon Quest Pero eso no lo lleva a Game Freak Entonces ahí ya podemos ir un poquito Descartando que va a ser Pokémon Claramente, ¿no? También se pone que se requiere Que tenga una experiencia En trabajar con modelos 3D Al nivel de la Wii U Y la PS Vita Y os puedo decir que es un trabajo Contractual Es decir, el cual Empieza inmediatamente Y estará terminado Antes del mayo del 2018 Así que puede Que para, bueno Estas navidades Yo creo que a lo mejor Están empezando a lanzar ya Esos pequeños anuncios Esos pequeños trailers Unos Nintendo Directs O un Pokémon Direct Por así decirlo Enseñando ya las nuevas cosas Del nuevo juego, ¿no? Pero bueno Como a lo mejor hasta mayo Así en verano No lanzarán el juego Incluso más tarde, ¿no? Porque supuestamente Quieren terminar Este contrato es hasta En mayo del 2018 A lo mejor hasta ese día Pues le terminan el juego Y luego intentas Mejorarle algunas cositas Para lanzarle, ¿no? Porque siempre que se lanza Un juego No se acaba 3 días antes, ¿no? Tiene que acabarse Unos meses antes Porque hay que terminar el juego Hay que mandarlo A que publiquen A que mayormente El que lo juegue El que pone Lo que viene siendo Este juego recomendado Para tal edad, ¿no? Pues mayormente Que pongan esa clasificación Se registren Todas las cosas Del nombre Y todo El logo Entonces como se tiene Que registrar Luego lo que viene siendo El marketing La distribución Y todo eso Nos hace en dos días, ¿vale? Eso lleva meses y meses Solo para hacerlo Aparte del juego Que lleva también Su tiempo para hacerlo Todas esas cosas También de distribución El marketing Y todo eso También ya muchísimo tiempo También Así que lo más seguro Que el juego Ya esté terminado En mayo de 2018 Pero bueno Luego esos días Pues estaremos Con esas pequeñas Distribuciones Que ya vayan Distribuyendo algún juego A algún lado Para que lo vayan probando Entonces mayormente Para que lo sepáis Después de estos Pequeños detalles Nos queda todavía más claro Pues eso Que se trata De una nueva entrega De la saga principal De Pokémon Siendo el único RPG Mundialmente reconocido Por Game Freak Por lo que más Llama la atención Es que requieran A un nivel parecido Al de Wii U Y la PS Vita Algo que no sería necesario Para desarrollar un juego Sobre todo Para la Nintendo 3DS Porque ya sabéis Que el potencial Que tiene tanto la Wii U Como la PS Vita Es mucho más potente Que el que tiene La Nintendo 3DS Mayormente, ¿vale? Es un poquito más potente Pero de todas maneras La Nintendo 3DS Tiraría con él Pero si ya tiene Con mucho 3D Y muchas cosas A lo mejor la 3DS No funcionaría Todo el punto Que esta oferta De trabajo Es para el desarrollo De las primeras entregas De Pokémon Creadas desde cero Para la Nintendo Switch Así que lo que más probable Es que se trate De esta octava generación Ahora sí Todavía falta Mucho tiempo Para que podamos ver El resultado De estas contrataciones Por lo menos Hasta finales del 2018 Pero no os preocupéis Que cuando nos equipamos algo Yo os cuento En cuanto sepa algo Os cuento igual Que esta cosita Que hay que encontrar Una curiosidad Pues cuando encuentre Una cosita esta No os preocupéis Que os lo traigo al canal Para que estéis informados Y por eso no Porque para que sepáis Que mayormente Ya están intentando Empezar ya con un nuevo Juego de Pokémon Esta Me aseguro que sea Una octava generación Para la nueva Consola Nintendo Switch Así que bueno Yo os lo comento Para que lo vayáis sabiendo Y si nos vaya haciendo Ya la boquita agua ¿No? Así que nada más No me alargo más Porque no Como no estoy viendo el tiempo No sé cuánto me estoy alargando Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!